¿Qué es el barrio de la Selección? Los invitaron a la casa, porque todos tenemos la misma esperanza de poder vivir un poquito mejor. Quizá no para nosotros, porque yo digo que ya estoy de paso, sino para nuestros hijos y nietos que vienen a traer nosotros. Somos un barrio obrero, no tenemos problema de delincuencia, muy poquitas drogas. Que chicos que lamentablemente se críen así, en el ambiente de la calle. En la comparación de otros barrios es bastante chiquito, pero hay varias familias. Cada una tiene su problemática, por eso a veces nos alarga un poquito el tiempo, pero creo que vamos a terminar. Podemos detectar algunos casos, en particular yo, para poder intervenir y ver cómo ayudar a la familia. Y en cuanto a la posibilidad de traslado, para eso se hace el censo, para ver a ver qué familias tienen deseo de dejar el barrio y trasladarse a una vivienda nueva fuera del barrio. La evaluación de las entrevistas que yo hice, casi ninguna familia quiere dejar el barrio por ahí. Por la antigüedad que hace que viven, la mayoría nació acá. Y por la cercanía que hay a Capital Federal, en general son los lugares de trabajo. Mi papá se murió a los 55 y toda su vida vivió acá. Así que yo hace, de los años que tengo de vida, 37, hace que vivo acá. Tengo esperanza de que se puedan realizar las casitas para poder tener una mejor calidad de vida. poder, no sé, yo no pido que me regalen, sino que pretendo que nos hagan las casas y pagarla. Y tener, no sé, no tener la necesidad de tener que en un trabajo mentir en el lugar donde vivo o por cómo vivo. Por ejemplo, el no poder decir que vivo en una villa. O el ir a sacar un crédito o que te pidan un servicio y no tener una boleta para presentar. No tener, no sé, un beneficio de decir, bueno, estoy pagando la luz, estoy pagando, o puedo bajarme un teléfono. No, no tenemos esos beneficios, digamos. No, no, no reniego del lugar donde viví toda mi vida, pero sí me gustaría mejorar la calidad de vida. No solo para mí, sino para mis hijos.